Edgar sueña con ser ingeniero y sabe que para lograrlo debe estudiar, sin embargo la precaria situación económica de su familia hizo que se retirara del colegio durante unos meses para poder trabajar y ayudar a su mamá con los gastos de la casa y el cuidado de sus hermanos en el 2013 la familia de égar al igual que muchas otras de la zona urbana y rural del departamento recibieron una buena noticia el programa de seguridad alimentaria de la gobernación de córdoba llegaría a un total de 117 instituciones educativas incluyendo el colegio donde él estudia el programa ha parecido excelente porque las comidas son muy nutritivas todo es muy limpio las señoras nos atienden bien y además es una ayuda muy buena para estudiantes de casos de recursos cuando tienen una alimentación adecuada la alimentación nos ayuda a rendir más académicamente y hacer los trabajos mejores en la institución y así nadie se podrá salir de la institución cuando comen aquí yo creo que este el cerebro les rinde mucho más y les ayuda a que puedan hacer lo que los profesores le pongan así en un departamento donde se registran altos índices de pobreza y los problemas de desnutrición retraso en el crecimiento y anemia son el pan de cada día el programa de seguridad alimentaria se convierte en una esperanza para cerca de 92 mil menores que en muchos casos no asistían al colegio por falta de una buena alimentación que les permitiera estar atentos a las enseñanzas de sus profesores en las aulas de clase las madres de familia también encuentran en el programa una oportunidad laboral como manipuladoras de alimentos sus días comienzan desde bien temprano y tras hacer los quehaceres propios de su hogar se dirigen a los colegios donde sirven los desayunos reforzados con el programa de seguridad alimentaria se busca contrarrestar la diserción escolar y garantizar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos disminuyendo los índices de desnutrición en los menores y adolescentes escolarizados al tiempo que se logra que niños como Edgar que desean ser ingenieros puedan rendir en el colegio y en un futuro poder cumplir sus sueños Yo sobre todo quiero agradecerle al señor gobernador por todo este recurso y este programa que nos está dando de la alimentación aquí en la institución educativa Gracias gobernador 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 Gracias gobernador